¿Podemos entrar, por favor, señor Feynman, a Narnia? ¿Me acompaña usted a Narnia? Con todo gusto. Semana pasada, inseguridad en Quilmes, quemaron a una pareja de ancianos, quemaron con una plancha, le quemaron la cara a un viejito. ¿Y en qué anda la intendenta de Quilmes? Carnaval, mirá. �.com millón, millón, millón m?! ��veniente no mis ist im a mam Muy bien, chico. Muy bien, ¿no? Le agradeció a Cristina por haberles devuelto el carnaval. El derecho a la murga. ¿Quién se lo sacó? No sé. El carito Alfonsín, qué sé yo. El derecho a la murga. Qué sé yo. O salvo que ellos sean una murga. Pero digo, todo bien con el baile, divino, baila muy bien. Pero mientras asaltan y queman a una pareja de ancianos en Quilmes, yo acá tengo el flyer, ¿no? La Teila M, Jan Bao. Todo esto, Garpo, por Quilmes Gobierno. ¿Entendés el punto? No tengo nada ni contra la Teila M ni contra Jan Bao. Es más, no sé ni quiénes son. Qué banda, ¿eh? Capaz son grandes bandas y está muy lindo cómo baila la intendenta. Pero lo veo como desacoplado de los problemas de la gente. Mirá vos. ¿Entendés? Impresionante. Lindo. Otro ejemplo. Malvinas, Argentina. Sí. Pablo Nogués, los polvorines. 10 de enero. Asesinan a un joven apuñaladas en una pelea callejera en Pablo Nogués. Villa de Mayo. Habló la joven a la que debieron amputarle su pierna tras caer a las vías del tren por una pelea con un delincuente. ¿Ok? Inseguridad. Te voy a mostrar en qué anda Leo Nardini, que es el intendente de Malvinas, Argentina. Mirá. El polaco debe ser uno de los artistas del pueblo. más caros que hay, ¿sabías? Sí, no, no. Los shows del polaco son muy, muy caros. Me imagino, y sí, sí, es un artista importante. Muy caro. Qué sé yo. Y me dicen que también estuvo, ya te digo, Miranda. Miranda, bueno. ¿Existe Miranda todavía? Le damos un saludo. Sí, es una banda. No, yo contra la banda no tengo nada. No, yo tampoco. No tengo nada. A mí lo que me alienta es... ¿Sabes lo que es Miranda? Es un dato, ¿no? No, al estar... ¿Nunca escuchaste Miranda? Sí, a mí me gusta Miranda. A mí también. Y el polaco también. Hay temas, hay temas, otros no. No, está bien. No tengo nada contra ellos. El problema, yo los corro. No son ellos. El problema son estos muchachos que garpan con la de los bonaerenses. Está pasando en todos lados. Después, si querés, contamos lo de la Fiesta del Sol también, que es otro ejemplo. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿A de San Juan? Fiesta del Sol, San Juan. Empieza hoy, termina el sábado. Hoy estaba chequeando, lo chequeé, obviamente, con la gente de San Juan. Se hace a la Fiesta del Sol y se invitan un montón de personalidades. Entre ellas, Lali Espósito, que es una mega estrella. Bueno, esa debe ser cara, en serio. Claro, claro, Lali Espósito. Viene Bizarrap, que es también como el nuevo productor del mundo. Allá arriba, Bizarrap. María Becerra, ahí tenemos un par de flyers. Ahí tenés la lista de los buen estar. Bueno, la Sole, obviamente. Ah, pusieron toda la torta. Bersuit, pusieron toda la torta. Capanga. Bersuit, Bergarabá. Bueno. Yo averigué cuánto sale todo esto, porque le cobran entrada a la gente. Unos 500 pesos, más o menos, y hasta 2.000. El tema es que con lo que pagan de entrada, vos pagás el 30% de lo que vale el show. Todo lo demás lo paga la provincia. Lo paga San Juan. Yo pregunté, claro, ¿cuánto cuesta? O sea, lo sanjuanino. Me pasaron acá un papel, 178 millones de pesos. ¡Hala mierda! Que son más o menos casi 500.000 dólares. Obviamente, la provincia te dice, después la recuperamos, porque hay sponsor. Pero hay un esfuerzo gigante de los estados por financiar la joda para que la gente se siente identificado con los políticos. Y eso pasa en todos lados. Después podemos discutir si hay artistas de los que nombré que cobran 25 millones de pesos para ir. Si está bien que una provincia o una municipalidad pague 25 millones de pesos para un artista. Bueno, ayer, el carnaval de Malvinas Argentinas, la publicidad la pusieron en Gran Hermano. Que yo no sé si lo contaba, cuesta un millón de pesos el segundo. Ah, mirá vos. Gran Hermano, 10 y media de la noche, 20 puntos de rating, Telefe, Prime Time, un millón de pesos el segundo. No sé si lo tenés. Va al corte, Santiago, tira el corte y aparece, creo que es Gregor Rosselló o no sé quién. Y dice, estamos acá en vivo en el carnaval de Malvinas Argentina. Lo mismo habían hecho la noche anterior con La Matanza. Eso solo, creo que eran 90 segundos largo, ¿eh? Son 100 millones de pesos. Un poquito más de... ¿Querés verlo? Sí. Mirá. Y llegamos al plato fuerte en este festival carnaval 2023. Va a tocar Miranda, es para una multitud acá en Malvinas Argentinas. Show libre y gratuito, quiero ver cómo lo siente la gente. ¿Cómo están, chicas? ¡Vamos! ¡Hola! ¿Vinieron a ver a Miranda? Sí, obvio. ¿Hace cuánto tiempo viniste para estar acá adelante? No, dos horas. Dos horas, perfecto. Hace cuatro horas que estamos paradas acá. ¿Están contentas de este show libre y gratuito? ¡Genial, espectacular! ¡Recondra contento! ¡Vamos a ver el amor! ¡Estamos gritando hace más de una hora! ¡Miranda! ¡Miranda! Lo que siento por ti es algo hermoso. La bandera de Miranda, ¿están con ganas? Mucho ruido, mucho quilombo. Toca Miranda en un ratito en el festival carnaval 2023. Ahí está, muy bien. Está con muchas ganas, veo. Teníamos muchas ganas de ver a Miranda. ¿Cuánto vinieron para estar acá adelante? A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde, se la bancaron bien. Es un millón 160 mil pesos el segundo en Telefe. Esto duró 90 segundos. Te da 104 millones de pesos en publicidad en el prime time de Telefe que pagan los impuestos de los bonaerenses. Los impuestos de los malvinenses. Digo Malvinas, digo Merlo, digo La Matanza. Donde sea. Donde sea. A mí me rompe bastante la pelota. Me parece que no está bueno. Es pero también yo. Un millóniguero tea. Q était poco?